Música Y muy buenas gente de Aviario UC Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo Primero del todo gente, feliz año nuevo 2024 para todos Ya haremos un vídeo exclusivamente Pues diciendo algunas metas que tenemos con el Aviario En este año, supongo que este vídeo ya lo estaréis viendo en 2024 Por eso os digo así Ya que estamos a día 31, son las 3 de la tarde Y bueno, hemos venido al Aviario Antes de ya no venir en lo que queda de año Podríamos decir, así que nada Hemos estado por aquí en el Aviario gente Como ya habéis visto el título Nada, tricomaniasis, pensamos que este machito ha contraído tricomaniasis Vamos a ver si se nos mueve un poquito de ahí Le podemos ver el ojito, vale A ver No, el otro A ver, el otro ojito Porque tiene toda la pinta de ser tricomaniasis, vale Me gustaría despedir el año de otra manera Pero bueno, tampoco parece ser de momento nada muy grave Mirad, por ahí se le puede ver ¿Veis? Tenemos dos opciones O que haya sido una pelea O que se han sacado ahí alguna plumita O que haya sido tricomaniasis, vale Ahí lo podéis ver Lo que vamos a hacer es aplicar el tratamiento, vale Para la tricomaniasis El cual se aplica a los bebederos Aun así el macho está todo el tiempo cortejando a su hembra Está bastante bien Pero bueno, para evitar males mayores Vamos a colocarles el tratamiento, vale El tratamiento que se utiliza para la tricomaniasis En este caso Es el flagil, vale El flagil, muy importante Es un medicamento Lo podéis encontrar en farmacias Y vale para los pájaros, vale Yo he tenido suerte He podido conseguirlo Es un medicamento, vale Así que puede ser algo complicado conseguirlo Específicamente para los pájaros Y bueno, mirad Por aquí lo veis En su caso Este flagil ya lo utilizamos una vez Con un pájaro que trajimos al aviario con tricomaniasis Cosa que nunca debéis de hacer Nunca traigáis un pájaro ya con la enfermedad Pero bueno El flagil simplemente lo vamos a latir un poquito Y deberíamos de tener por aquí una jeringa Pues no Esto simplemente echar unas gotitas en el bebedero, vale Bueno gente Ya tenemos por aquí abierto el flagil Un medicamento bastante potente Así que simplemente echarles unas gotitas en el bebedero Mirad por aquí la caja, vale Ya sabéis Flagil Oral Y le vamos a echar en este caso Un par de gotitas, vale Dos gotitas Ya que esto es Para personas Y es muy muy fuerte Pero tampoco tengáis miedo No les va a pasar nada Además De momento Como ya habéis visto Un poquito el pájaro No está grave Incluso podría ser simplemente Que no sea tricomaniasis Pero con esos síntomas Lo más probable es que sea Pues un brote de tricomaniasis Así que Voy a pasar por aquí el medicamento Y lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente, vale Echarlo aquí en los bebederos En los dos Al resto de pájaros, vale Al resto de pájaros Al resto de pirquitos Que en teoría Pues no le veis nada Mirad, mirad aquí el ojo Vale A ver Ahí, ahí A ver si se queda quietito ¿Lo veis? Ahí le veis un poquito el ojo El resto de pájaros Si nos fijamos Vamos a mirar por aquí A nube Esta hembrita A ver si enfoca la cámara No tiene nada en el ojo Copito, vale El mismo copito Mirad, no tiene nada Totalmente sano Pues bueno Puede ser que simplemente Lo tenga este macho Pero la tricomaniasis Es muy contagiosa, vale Entonces Si lo tiene este macho Segurísimo Lo tendrá Pues esta hembra Este macho Todos los de la jaula Que estén con él Lo más seguro Es que se contagien, vale Entonces Ya visto El primer Posible Foco De tricomaniasis Vale Sabiendo ya que Esto puede ser Tricomaniasis Ya simplemente Medicamento Que no los va a matar Solamente Si la tienen Ya se Le saca la tricomaniasis Vale Y de momento Que no está grave Pues es lo más importante También deciros Que muchas veces La tricomaniasis La tienen Pero no se manifiesta La colonia La tienen Pero no se manifiesta Entonces Es importante Que Aunque veamos Solo a un periquito O a cualquier pájaro Pues Meditar a todos A todos Los que estén con él Ya podéis ver Que el macho Está totalmente O sea Parece totalmente sano Como canta Está perfecto Comer come Beber bebe Bueno Pero igualmente Vamos a echarle tratamiento Para que no empeore Porque la tricomaniasis Empeora muy muy fácil Vale Ya tenemos por aquí Los bebederos Que los he limpiado Un poquito Y una jeringuilla Vale Lo vamos a hacer Con una jeringuilla Porque es lo más fácil Pero Lo podéis hacer También con una pipeta Bueno Con lo que queráis En este caso Vale gente Lo primero que tenemos que hacer Es Echar el agua Perfecto Y mientras yo Voy a ir preparando esto Vale Los bebederos Llenamos uno Y llenamos otro Perfecto Y traemos por aquí El medicamento El flagil Ya lo hemos batido Previamente Y nada Cogemos Sacamos el aire Dos gotitas A cada uno Vale Más que suficiente A ver Echamos una gotita Dos Y ya está Una gotita Y dos Vale No hace falta echar más Cuanto menos tengamos que echar Mejor Además Que de momento No parece No parece ser muy grave Simplemente Para poder eliminar Lo que queda de tricomanías Y si vemos que la cantidad Que hemos funcionado No hecha O sea No funciona Podemos echarle un poquito más Vale Pero tener mucho cuidado Porque es un medicamento Muy muy potente Yo creo que con esto Con el brote que tiene Que en el momento es pequeñito No debería de tener Ningún ningún problema Ahora ya directamente Cerramos los bebederos Y le damos la vuelta Vale Y ya queda totalmente Todo mezcladito Todo listo Para colocárselo en la jaula Eso sí El medicamento Yo creo que lo mejor Es sacárselo cada día Vale Cambiar el agua cada día Aunque bueno Podéis esperar más Pero Porque el medicamento Se puede poner mal O etc Vamos ya a colocarle Los bebederos Y nada Ahora normal Colocarle los bebederos Y que vayan bebiendo Eso sí Tener los dos bebederos En la mano Ahí Uno aquí Y el otro Por aquí Listo gente Ya está Los dos bebederos colocados Ya que vayan a beber Y el tratamiento Nada más beban Empezará a hacer Efecto en su organismo ¿Cuánto debería de durar Si le echamos tratamiento Con la tricomaniasis? Esto es muy variable Vale Si tiene un brote pequeñito Que de momento No ha avanzado mucho Y nos hemos dado cuenta Pronto Como este Pues a lo mejor Dura tres días Si resulta que ya tiene El ojo Que lo tiene Cerradito Y tal Puede durar Una semana Incluso provocarle La muerte al pájaro Así que Hay que estar muy atentos Gente Esto ha sido todo En el vídeo de hoy Esperamos que el machito Vaya mejorando Ya os iremos contando En este 2024 Desearos un feliz año A todos Este Bueno Este vídeo Yo creo que ya estará Sigiendo en 2024 Ahora que me doy cuenta Porque estamos a día 31 Y ahora sí gente Dicho todo esto Nos vemos En un próximo vídeo Adiós Adiós